Buenas tardes. 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 ¡Ay, mi amor! Ya le dolerá, por ejemplo. Tanto tiempo después ya lo crea. ¡Ay, mi amor! Ya me ha morido. Ya, ya. Está guay, no tiene ni el centro. ¿Sí? Ni nada. Sí, sí. No pasa nada. ¿Dónde te...? Ay, le duele. ¡Guay! Ay, sí, es como le ha dosificado así el dolor. ¿Por qué no lo tenía cuando llegó? No, no se le notas. Colgando. ¿Ya está? ¿La suelto? Sí. Venga, mi amor. Ahora no queremos. ¿La levantamos nosotros? Sí. Venga. ¿Sí? Mi amor. Pero bueno, tú. Venga, mi amor. Así. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. La acelerancia. Ay, que te has quedado. A ver. Ay, 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 ay. Ay, la tiene dejando. Sí, sí, ya. Hasta que no se acostuma. Claro. Con... La armonía pasó igual. Tardos unos días en... Y no le diste. ¿Eh? Ay, mi amor. Bueno, está acostumbrada a llevar hasta yo. La llata le habla. No sabe que tiene ahí una pierna. Mi amor. ¿Qué tienes ahí? Nada, nada. Poco a poco tendrá que ir. ¿Qué te hará? ¡Uy! Mi amor. ¿Tienes cuatro? ¡Uy! ¡Ay, mi amor! Ya no está de su golpe y pesando, ¿eh? ¿Sí, oye? ¡Ay, qué piernita! No tiene nada de músculo. Ahora... Bueno, un poquito a poco. Es fuerte, creo que no se mira, ¿eh? ¡Mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Cariño! ¿Qué es eso? ¡Ay, mi amor! ¿Qué es eso? ¡Ay, esa cara! Bueno, yo creo que la... Sí. Sí, 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 sí. Ya verdad, que en dos los tres días... Con la armonía no es difícil nada. Simplemente fue caminando ya sola. Sí, pero un poco... Nada menos ahora se mantiene de pese. Cuando la tenía ruta... ¿Cuál?